ok vamos a ver cómo se desarma una caja de válvulas de una nissan cbt desde un nissan ultima 2012 es la primera vez que desarmó una de estas entonces este vamos a ver no quiero perder detalle con otra cosa y por qué bueno primero que todo tienes que tener un trapo salientecito no puedes acomodar todo prácticamente la caja de válvulas ya no tiene ningún sensor vamos a ver cómo puedes ir acomodando los tornillos cuando no sabes en las posiciones que van vamos a empezar desde el 1 desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok 1, después como ves desde el principio marcalo como 1 segundo tiene tuerca por abajo esas son las guías son las primeras que debes de poner cuando vas a armarla tiene tuerca, se ha tuercado por abajo este es el otro, la otra guía entonces primero es 1, 2 la guía, 3 el que sigue son iguales 4, 5, 6, 7 son iguales pero los puedes poner formados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iguales así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no te vas a equivocar ok las cajas de válvulas por regular tienen postas entonces aquí tiene esta placa de acero tienes que levantarla junto con esta parte fíjate es 1, 2, 3 piezas juntas la agarras con la placa dejas la última pieza abajo la levantas con cuidado porque luego se vienen postas o filtros pegados la bajas así que no se vaya a desarmar esta no la podemos desarmar porque tiene un tornillo de este lado ok esta es la primera pieza se baja así despacito, subecito porque luego se les salen los pines estos que son los que alcanzan a detener las válvulas para que no se salgan los tapones de las válvulas si se te cae uno y no sabes que posición lleva vas a batallar bastante nunca le pierdas de vista por si llega a caer una válvula o una posta con un tapón te das cuenta con un pin te das cuenta más o menos donde va mira esta no tiene ninguna posta no tiene ningún filtro entonces vamos a ver si tiene alguna válvula pegada esta está bien, está pegada esta está pegada Esos panchos Este está pegado Este está pegado Este es el problema Ok, la falla que tenía este carro Que se arrancaba bien En el frío Y luego se calentaba Y Se arrancaba Pesada como en segunda Y seguía cambiando Pues se arrancaba pesada Entonces Aquí está el problema Tenemos que sacar la válvula Y limpiarlo bien En esta caja de válvulas Le metimos el escáner antes de quitarla Y no salió ningún código Por eso es que nos dimos cuenta Que probablemente el problema venía siendo las válvulas Está bien Ok Esta hace rato Que la pegué En el segundo paso Como se atoró Ahí Realmente Ahí se siente Se está atorando Vamos a desarmar la Vamos a chequear Ya está bien Esta tenemos que limpiarla Esta es La lámina de aquella pieza Se levanta así Con cuidado Que no tenga ningún resorte Y la pones encima de la otra Si se dan cuenta Tiene postas Ok Como podemos Como podemos Como vamos a empezar A quitárselas Antes de sacarlas Vamos a marcarlas Con una X Cada vez Aquí es en la posición que va Una Dos Tres Cuatro Ok Sacamos Sacamos la columna Está marcada Una Está marcada Dos Tres Cuatro Ok Vamos a voltear El casito Sin olvidarnos Que estos Se pueden salir Y también Que probablemente Traiga otra apuesta Que no hayamos mirado Y cuando la volteamos La apuesta puede caerse No le quites la vista Encima Hasta que la hayas volteado Completamente Por si llega a caer Alcanza a ver Donde es A mi Como que ahorita Me sirve Porque tengo el video Y puedo ver Donde se cayó Pero Si te pasa Pues puedes mirar Este video Ahora vamos a quitarle El tornillo Que está evitando Que lo podamos abrir Es este Viste como brincó Es porque abajo Tiene un resorte Se cansó a levantar Este tornillo Lo puedes poner aparte Recuerda Tienes que agarrarlo Con todo el plato Esta pieza Con el plato De abajo Porque sueltas El plato Normalmente Tiene puestas También de este lado Como ya checaste Aquí Y nada se te sale Ponlo donde no irá Nada Por si llega a salir Una Sabes más o menos Donde está Levantas el plato Aquí está Como hagas aquí Aquí hay un resorte Un resorte Perdón Un filtro Entonces marcas Con un filtro Con un filtro El filtro ¿Dónde está? Lo puedes escribir Filtro Si quieres Tiene espacio suficiente Filtro En el video También lo puedes Volver a ver Ya sabes Dónde está Lo pones a un lado Lo pones a un lado Y ya lo limpiamos Uno por uno Cuando tengamos La mesa limpia Aquí está esta parte Ok ¿Qué fue lo que hizo Que nos empujara El otro pedazo De balbar Y el plato? Fue este Recuerden Donde va Nunca se les olvide Pueden poner una marca Pero ya saben Aquí lo pueden ver En el video Aquí está No trae nada 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 Ok Vamos a proceder A empezar a armarlo Pero Eso lo vamos a dejar Para el segundo video Discúlpenme La primera No trae nada